Vamos a ver la triplitrampa Movistar, entonces voy a hacer un experimento muy sencillo, voy a llamar al asterisco 611 para pedir mi saldo. Vamos a activarle ahorita que salga el altavoz para que se pueda oír. Bueno, entonces ahora vamos a intentar marcar un número, cualquiera de otros. Vamos a, por ejemplo, marquemos un TIGO, si, bueno voy a ir hasta acá y los otros dos números por seguridad pues no se pueden, aunque ya ahí se alcanza nada. Vamos a llamar. Llamada terminada. Vamos a hacerlo desde afuera para que se vea que no estoy oprimiendo ningún botón y no deja marcar ese número. Entonces otra vez. Vamos a marcarlo acá y vamos a darle marcar. Y como ustedes verán, no ha dejado marcar porque me dice el mensaje, no tengo saldo suficiente para hacer la llamada. En esto consiste la triplitrampa Movistar.